Este es el panorama que encuentran los finqueros en la zona rural de Puerto Huiches. El animal es muerto ya, vea, un búfalo. Mire la prueba que tenemos, cómo se nos están muriendo los animalitos, vea, por causa del chorro. Nunca hubo tiempo para tapar ese chorro, hombre, nosotros sí estamos muy decepcionados con esa vaina, con la cabecera municipal. Las pérdidas en cultivo y ganado se agudizan más. Además, los trabajos en los chorros de paturia y sitio nuevo no avanzan y temen que esta vez las pérdidas sean irreparables. Y esto es un modelo que le decimos nosotros que este chorro es una vaca de leche, porque en cada año, en cada situación le sacan recursos, atrás recursos, está el chorro de paturia, donde nosotros tenemos conocimiento que se han invertido una cantidad de millones que nunca ha visto una solución. Va para la misma con el chorro de donde estamos hoy en día, que este chorro, en vez de darle la garantía a las comunidades, lo que hacen es que las comunidades son las que tienen que tapar el chorro cuando no hay recursos y estamos en una pobreza extrema. Esta comunidad huichense sigue a la espera de reunir los fondos para adelantar los trabajos con el geotubo y dar por finalizada las inundaciones a esta zona norte del municipio. Mire que hay finqueros, hay personas que tienen que estar poniendo hasta 500 mil pesos para tapar un chorro, que donde no está la competencia de nosotros, sino la competencia de la administración municipal y del gobierno departamental. Por lo tanto, dejamos hoy, vamos a dejar nosotros en redes sociales unos derechos de petición y un pliego de petición denunciando cada situación de cada comunidad en el caso de los rompimientos, el tema de la salud, el tema de agua potable, el tema de una mala educación que tenemos y muchas vulneraciones que tenemos porque hay muchos elefantes blancos en la región, en elefantes blancos como el corregimiento de Vadillo, como el corregimiento de Guayau y Vijagual y en este momento donde estamos. Pide esta comunidad, se ha resuelta la problemática que ya ha dejado sin economía a varias familias que dependían del campo y que ahora por la fuerza del Magdalena han quedado con las manos vacías.